La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y Olvídate La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Es este amor que enciende el corazón El mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Y beberá su sangre Y que sea fija Su heredero su sangre De muerte y actividad Su heredero su heredero Y beberá su sangre Venga conmigo, fuerza Las manitas bien arriba Todos los románticos esta noche Suavecito Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelva a mirar Tu son Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelva a besar Que soy un amigo yo ¿Cómo recordarte de mí? ¿Qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si todas partes ¿Cómo te voy a olvidar? Amigo Y besando la cruz Estás tú Besando la oración ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me clavaste Aquí en mi corazón Y mi amor ¿A quién no olvidará? Si tu sangre Corre por mis miradas Tu sangre Acaba el momento En el que trajo a la patrita Le da la vueltita Bien suavecito Así Eso Rico La más romántica, señores Estamos conmigo Venga Hoy en la mañana Descanté Llorando Este cuero sueño Me rubió Ay, tanto Estabas tan bonita Por ello he sido blanco Que una vez te regalé Y me soñaba La fuente De un día Tu sueño Con su fe Que decía Ay, amor Te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das de ti Y el que acercó Quiso dar un beso Pero por eso Que Dios me encantó Y se arranque Me vino en un instante Y se sueñó Por suerte Termino conmigo Y sueño Ay, niña Estás conmigo En mí Y sueño Que bueno Que buen sueño Hoy soy tu único Y así Quiero vivir Muchas gracias Se va Se fue Fuerte ese aplauso Caramba No debes llorar Esa mujer Ya no vale la pena No, no, no No vale la pena No, no, no Oye, amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer Ya no vale la pena No, no, no No vale la pena No, no, no Ella está jugando Con tu amor No, no, no Y la nación Queda conmigo Te arrepentirás Porque Así Ya no te enamoras Deja que te llores Que tu corazón Me muere Te arrepentirás Y el gozado Esa es caramba Venga, Matisse Y ya que soy bonita 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 No te arrepentirás Ay, ay, ay Nos vamos despidiendo De esta manera Muchas gracias A toda la gente Aquí presente Con este cariño Por el amor de siempre Ya te viene Se ha hecho el ramo Nada más Arriba Subirá Mira como lo baila Si va el caballo Oye amigo No debes sufrir No debes violar Esa mujer ya no vale la pena No, no, no No vale ni la pena No, no, no Oye amigo No debes sufrir No debes sufrir Esa mujer ya no vale la pena No, no, no No vale ni la pena No, no, no Ella está jugando Con tu amor Y escuchar a toda la gente De Antolín Cantar conmigo Te arrepentirás Y por qué es Ya no te enamores Deja que te llores Que tu corazón te more Última y nos vamos Conmigo Amor 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 Ya no te enamores Deja que te llores Que tu corazón te more Última y nos vamos Y ya que si es bonita Y es una tira Pero te arrepentirás Y ya no te enamores Vamos Aceleramos el pasito Que caiga Conmigo Sabroso Eso Muchas gracias Eso Mita que lindo Se contacta la buena onda Toda que sí Chao Chao Todos Se conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabroso! ¡Suscríbete! ¡Todo con la mano arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, esa manita está arriba en todo el mundo! ¡Eso! ¡Sigo, pero síganme! ¡Y otro más, chicos! ¡Vamos! 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 Amigos, estamos acá en la fiesta del carnaval de Paso Antonelli, estamos con Gonzalo, que castigamos por amor a esta gran banda que la rompió acá en el escenario. Bueno, la verdad que es un cambio de gente, es decir, gente de siempre, hemos tenido la suerte de venir a un montón de oportunidades, y bueno, siempre la misma onda, la gana, la gente, bueno, se nos pone muy contentos, le vemos siempre al público, y bueno, nos pone muy contentos cuando la gente agite y canta la música. ¿Cuánto va a ser que estás encastigado? ¿Cuánto tiempo? 15 años, 15 años, un grupo que tiene 20 años, o sea, cumple 20 años, 7 años, y bueno, siempre gracias a Dios, gracias a la música, hemos tenido la suerte de conocer el país entero, así que muy agradecidos. Bien, ¿cuál es la canción que vos te piden a vos? La que no puede faltar, de Gonzalo. Como hago, nunca puede faltar, anoche te hice el amor y no te quedaste, no falta nunca, siempre está incluida nuestro repertorio, y bueno, forma parte de los temas clásicos de la orquesta, así que bueno, siempre aunque nosotros estemos un poquito cansados y tocaba, siempre tocaba porque la gente lo que quiere escuchar. Claro, claro. ¿Cómo pasaste esta pandemia? ¿Cómo fue este tema? ¿Y cómo es volver de vuelta al ruedo o no después de todo este tiempo? Y duro, 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 la verdad que duro para todos los artistas del país, no solamente para los grupos tropicales, sino para la gente que hace carnaval, bueno, que se trata, todos los artistas en general, nos ha sufrido muchísimo, un par de temporadas, un par de años casi sin trabajar, y bueno, ya hemos visto como que va volviendo todo a la normalidad, y ojalá que se pueda salir. La gente necesitaba de esto, ¿no? Te vio acá reflejado que la gente necesita esa alegría y esa gana de un show, ¿no? Sí, después de la pandemia, pasaba un tiempo, la gente sin poder salir, sin poder disfrutar de un tipo de espectáculos, de baile, diferentes espectáculos, carnaval, la gente está como loca, estaba deseando que llegara a esto, bueno, gracias a Dios se puede hacer, y bueno, que no nos pase nada y se siga todo, siga todo con la normalidad. Buenísimo. Bueno, buen retorno, ¿tienen otro baile ahora? Vamos a Colonia Sacramento, tenemos una fiesta privada, vamos a Colonia Sacramento, y ya terminamos ahí la noche, por favor. Bien, ¿las redes para la gente que quiera conocer un poco de Castigados? Castigados, ok, en Instagram, y Castigados por Amor 3, en Facebook, nos pueden seguir, pueden ver la música, imágenes, videos, todo lo que quieran ahí. Ven ahí, vamos arriba, muchas gracias por el vino. Gracias para todos. Bueno gente, teníamos la palabra de Gonzalo, cantante de Castigados por Amor, que pasó por acá, por The Lion TV. Gracias por ver el video.